Hola, pues nada, aquí estamos de nuevo para hacer un pollito en salsa con contramuslo deshuesado. Tengo las manos limpias, para que veáis que estas piezas quedan geniales. Lo vamos a hacer con fruto seco y unas verduritas como es la zanahoria, para el sofrito la cebolla, el ajo, las cantidades las pongo siempre en la cajita de información, los dátiles ya es que los voy a patentar porque esto ya no se puede aguantar, sabo que le da, unas poquitas de nueces que las podéis cambiar por piñones, pistachos, lo que queráis. Unos guisantes para condimentar pimienta, orégano, comino, la sal, aceite de oliva y vino. Esto es todo lo que vamos a hacer. Es que estos platos convienen también verano puesto que si nos sobra, como siempre digo, los podemos congelar. Y entre ensalada y ensalada, que es lo que más se come ahora, gazpacho, salmorejo, pues también gusta de comer de vez en cuando un pollito bien guisado acompañado de una ensalada o de un picadillo o de unos pimientos asados. Fijaos si tiene estas cosas para combinar. Bueno, pues en principio vamos a poner el aceite de oliva para que se vaya calentando. Y ya de momento esperamos que se caliente y empezamos con el sofrito. Yo lo voy a poner al máximo y cuando empecemos las recetas ya veis el paso a paso. Bueno, ya está el aceite de oliva caliente y vamos a ir poniéndole, le voy a poner la zanahoria y la cebolla juntos para que se vaya haciendo un poco. Ahora cuando ya se esté esto poniendo más tiernecito, ponemos el ajito. Ahora en principio, pues claro, lógicamente tiene que estar aquí unos minutitos, como 3 o 4 minutos. Así que esperamos y volvemos ahora de un momentito. Bueno, ya esto está un poquito tiernecito, no mucho. Y es momento de ponerle un ajito o dos. Ya eso depende de como os guste a vosotras o a vosotros. Esto lo dejamos aquí así. Esperamos un minutito nada más o menos y ya de momento le volcamos el pollo. Aunque también podemos ir poniendo las nueces porque los dádiles se lo pongo yo después. Pero esto no importa y le va dando un saborcito aquí con el aceitito muy rico. Se cortan a trocitos pequeños y luego te da ese aspecto, esa sensación, ese contraste, digamos, de sabor y lo crujiente que queda. Esto lo dejamos aquí un poquito, que se vaya haciendo. Todavía nos queda un poquitín antes de hacer el pollo. Vamos a esperar un par de minutos y ya ponemos el pollo y ya vamos condimentando y demás. Bueno, ya esto está como para poner el pollo. Nos vamos a ir poniendo todas las piezas. Las manitas siempre, como digo, en la cocina bien lavaditas. Eso es primordial. Voy a bajar un poco el fuego porque si no me voy voy a quemar. Ajá. Y además salpica. Uh. Ahí. Y ahora lo que hago es que vamos a condimentar. Vamos a poner la pimienta. Pimienta negra, blanca o de color. Para que coja saborcitos ricos. No una cantidad muy grande pero sí que tenga saborcito. El orégano que le da un sabor extraordinario. Orégano. El orégano. El comino. Esto es opcional. Yo se lo pongo porque me gusta el saborcito que le da. Pero el comino lo podéis omitir si no os gusta. Podéis poner otra cosa, como enelgo o otro tipo de condimento. Luego le ponemos la sal. Ni mucha ni poca. Simplemente sazonar un poco y nada más. No nos pasemos nunca la sal. Ahora subimos otra vez de nuevo el fuego. Lo ponemos al nueve. Y ahora empieza esto a tomar fuerza. Entonces, en principio ya le vamos a poner el vino. Ahora empezará a coger fuerza. Vamos a esperar un poquito. porque si no se va a servir un poco. Bueno, ya tenemos el pollo aquí. Ya esto está fuerte y está saliendo. Se está evaporando el alcohol del vino. Le damos unas vueltecitas. Y ahora es el momento de ponerle los dátiles y los guisantes. Ya tiene su sal, lo tiene todo. Tiene el vinito. No hace falta ponerle agua porque este pollo es muy tierno. Y lo vamos a tapar y ponerlo a fuego medio hasta que esté tierno del todo. Ya luego veréis como lo sirvo y lo emplato. Pero es un pollo muy rico y se hace muy rápido. Vamos a ponerle los dátiles que le da un punto extraordinario. Porque esto le da un dulzor. Es como si fuese una comida de estas agridulces. A que le gusten las comidas chinas y las comidas agridulces, pues aquí tiene la solución con los dátiles. Bien. Esto ya, como los guisantes son congelados entre el vinito y este tipo de cosas, pues ya a estos no le hace falta ningún líquido más. Le ponemos los guisantes. Los guisantes también van a elección de cada uno. Si os gusta más, os gusta menos. También le podéis poner julías verdes, la que le guste. En fin, ya esto es a criterio de cada uno. Lo voy a dejar así, que esto mismo se va... con el calor se va a ir subiendo y se va a ir integrando todo. Lo dejo así hasta que esté fuerte y en el momento que tome fuerza, bajo el fuego, lo dejo a la mitad hasta que esté terminado del todo. ¿Veis lo fácil que es? Lo tapo y esperamos. Ahora ya lo miraremos de vez en cuando y os lo mostraré. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestro pollito en salsa. ¡Estupendo! ¡Preparado! Después de una horita a fuego lento y es como tienen que hacerse las cosas, pues aquí tenemos el resultado. Un pollo riquísimo para mojar sopita que se lo pueda permitir y si no, para comerlo con unas patatas, con un picadillo, con lo que se quiera. Así que nada, espero que os haya gustado esta receta, que me deis un like y que os suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho. Y que paséis buena tarde de... bueno, en realidad buen fin de semana. Hoy es sábado, buen fin de semana. Venga, muchos besitos y hasta luego. Gracias a todos. ¡Gracias!